La guerra de las galaxias. En el Vanaparvan, que pertenece al antiguo Mahabharata hindú capítulos 168 al 173, se describen las residencias de los dioses como asentamientos en el espacio, que giraban en órbita muy por encima de la tierra. Lo mismo puede encontrarse en el capítulo 3, versículos 6 al 10, del Savaparva. Estas estaciones espaciales gigantescas tenían nombres tales como Vaihayasu, Gaganakara y Kekara. Eran tan enormes que las naves lanzadera, los vimanas, podían entrar en su interior por enormes puertas. No estamos hablando de unos fragmentos oscuros que nadie puede estudiar, sino de unos textos hindúes tradicionales y antiguos que se encuentran en cualquier biblioteca importante. En la parte del Mahabharata, llamada Drona Parva, Página 690, versículo 62, podemos leer que tres ciudades grandes y hermosamente construidas giran alrededor de la tierra. De estas se extiende la discordia a las gentes de la tierra y también a los propios dioses, en una guerra de proporciones galácticas, versículo 77. Siba, que viajaba en este carro muy excelso, que estaba compuesto de todas las fuerzas del cielo, se preparó para la destrucción de las tres ciudades celestiales. Y Estanui, este jefe de los destructores, este azote de los asuras, este gran luchador de valor sin límite, dispuso sus fuerzas en excelente formación de combate. Cuando las tres ciudades volvieron a cruzarse entre sí en sus caminos por el firmamento, el dios Mahadeva las atravesó con un terrible haz de luz de la boca triple de su arma. Los Danavas no podían mirar el camino de este haz de luz que tenía el alma del fuego yuga y contenía el poder de Vishnu y de Soma. Mientras los tres asentamientos empezaban a arder, Parvati se apresuró a acercarse para contemplar el espectáculo XVIII. Los dioses del hinduismo libraban batallas entre sí en el firmamento, como Ismael o Lucifer, en la tradición judía. Ismael era el mayor príncipe de los ángeles del cielo. E Ismael se unió con todos los ejércitos más altos del cielo contra su señor, reunió a sus ejércitos a su alrededor y descendió con ellos y se puso a buscar una compañera en la tierra. ¿Y qué leemos en Enoch? Este describió el motín de los ángeles y enumeró incluso sus nombres. Este núcleo de la tradición, la batalla en el cielo, la lucha entre los dioses, es lo decisivo y el concepto simplista del cielo que aceptan las diversas religiones hace de ello una farsa. En el hinduismo, los seres humanos alcanzan la serenidad absoluta por medio de sus propios poderes, a través de ciclos continuos de nuevos nacimientos durante los cuales mejoran y limpian su karma. Pero a esto les ayudan los dioses, y en último extremo, el dios universal Brahma. Pero los hinduistas también están familiarizados con la idea del regreso de los dioses. Vishnu nacerá un día como Krishna y salvará a la tierra del lío en que se ha metido. Es un misterio para los occidentales el papel que desempeña en todo esto el concepto del karma o de la reencarnación. ¿Cómo llegaron a creer los hinduistas en un ciclo continuo de renacimientos, en el que llevan a cuestas de una vida a otra sus obras buenas y malas? La doctrina extraordinariamente compleja del karma se describe con gran detalle en la religión jainista. El jainismo es, con el budismo y el hinduismo, una de las tres grandes religiones de la India. El jainismo surgió en el norte de la India siglos antes de la aparición del budismo y fue difundiéndose por todo el subcontinente. Sus seguidores afirman que fue fundado en tiempos muy antiguos, hace miles de años. Creen que sus enseñanzas son eternas e imperecederas, aunque puedan yacer olvidadas durante largas épocas. La religión jainista aparece recogida en una serie de textos prebudistas que son francamente extraordinarios. No merecen otro calificativo. La literatura teológica y científica del jainismo contiene relatos que hablan de hombres santos, canciones sobre los creadores primigenios, así como preceptos de todo tipo. Estos textos, de modo parecido a la Biblia, están recopilados bajo el título genérico de Shvetambaras. Se dividen en 45 secciones, cuyos títulos son todos verdaderos trabalenguas. El Vyaya Prajnaptyanga presenta todas las enseñanzas del jainismo con diálogos y leyendas. El Anuttaraupapatikadashanga cuenta las historias de los santos primigenios que ascendieron a los mundos celestiales más altos. La sección titulada Purvagata contiene libros y descripciones científicas. Dentro de esta, el Utpada Purva trata de la formación y de la disolución de todas las diversas sustancias. Química. El Viryapravada Purva describe las fuerzas que están activas en la sustancia de los dioses y de los grandes hombres. El Pranavada Purva estudia el arte de la curación. El Lokavindusara Purva trata de las matemáticas y de la redención. Por si todo esto no fuera suficiente, existen también los doce upangas, que describen todos los aspectos del sol, la luna y de otros cuerpos planetarios, así como de las formas de vida que los habitan. Además, el Aupapatika nos explica el modo de alcanzar la existencia divina. También se nos proporciona una lista de reyes divinos. Prakirnas, libro 7. Aparte de estas escrituras, se supone que existieron libros en las nubes primigenias del tiempo, pero que se han perdido. Pero los jainistas creen que estas escrituras fueron transmitidas oralmente, de sacerdote a sacerdote, a lo largo de las generaciones. No les inquieta su pérdida, pues siempre están apareciendo reencarnaciones de los antiguos profetas, que revelan de nuevo su contenido, en la medida en que la gente y los tiempos estén preparados para recibir tales enseñanzas. El contenido de los textos perdidos sólo se ha conservado en fragmentos, pero incluso estos tratan de las cosas más asombrosas. ¿Cómo viajar a tierras lejanas por medios mágicos? ¿Cómo hacer milagros? ¿Cómo transformar las plantas y los metales? ¿Cómo volar por los aires? También en la literatura sánscrita se describe el vuelo por los aires. En mi libro, Der Gottershock, trato con detalle de este tema. Según las enseñanzas jainistas, la época en que vivimos no es más que una entre muchas. Antes de nuestro tiempo hubo otros periodos cósmicos, y dentro de poco tiempo, hacia el año 2000, habrá de empezar una época nueva. Estas épocas nuevas siempre vienen anunciadas por 24 profetas, los Tirzamkaras. Los profetas de nuestra época están naciendo ahora, o quizás ya sean adultos. Los jefes religiosos del jainismo creen conocer incluso sus nombres y otros detalles de sus vidas. Fechas imposibles. El primero de estos Tirzamkaras fue Rishabha. Vivió en la tierra durante un tiempo asombroso, 8.400.000 años. Rishabha tenía proporciones gigantes. Todos los patriarcas que lo sucedieron fueron cada vez menos longevos y menos altos. No obstante, el vigésimo primero que se llamaba Aristanemi llegó a vivir mil años y medía 10 codos de alto. Sólo los dos últimos, Parshva y Mahavira, alcanzaron una edad que a nosotros nos parecería razonable. Parshva vivió 100 años y sólo medía 9 pies, 2,74 metros de estatura, mientras que Mahavira, el vigésimo cuarto Tirzamkara, sólo alcanzó los 72 años de edad y sólo medía 7 pies, 2,12 metros. Los jainistas sitúan la aparición de sus Tirzamkaras en unos tiempos tan antiguos que dan vértigo. Se supone que los dos últimos murieron en el 750 y en el 500 a.C., respectivamente, mientras que el sucesor de Rishabha, el primer patriarca, adornó la tierra con su presencia durante unos 84.000 años. Estos números que se nos presentan delante deberían llamar la atención, verdaderamente, a nuestros investigadores de mitos y también a nuestros teólogos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, bien empaquetados dentro de conceptos religiosos, un núcleo de recuerdo popular que sale a relucir en muchos libros sagrados y no tan sagrados. Permítanme que les refresque la memoria muy brevemente, en estilo telegráfico. En la antigua lista de los reyes babilónicos se cuentan 10 reyes desde la creación de la tierra hasta el diluvio. Estos reyes reinaron durante un total 456.000 años, año más, año menos. Después del diluvio volvió a bajar del cielo el reino una vez más y los 23 reyes siguientes reinaron durante un total de 24.000 años, tres meses y tres días y medio. A los patriarcas bíblicos se les atribuyen unas edades igualmente increíbles. Se afirma que Adán vivió más de 900 años. Enoch tenía 365 años cuando ascendió entre las nubes y su hijo Matusalén vivió 969 años. En el antiguo Egipto las cosas no fueron diferentes. El sacerdote Manetón dejó escrito que el primer monarca divino de Egipto había sido Hefaísto, que también había traído el don del fuego. Después de él vinieron Cronos, Osiris, Tifón, Horus y el hijo de Isis. Después de los dioses, la raza de descendientes de los dioses reinó durante 1.255 años. Y después vinieron otros reyes que reinaron durante 1.817 años. Tras esto, otros 30 reyes reinaron durante 1.790 años. Tras otros 10 durante 350 años. El reino de los espíritus de los muertos y de los descendientes de los dioses abarcó 5.813 años. Confirma estas fechas imposibles el historiador Diodoro de Sicilia, que escribió hace 2.000 años toda una biblioteca de obras, recogidas en 40 volúmenes. Desde Osiris e Isis hasta el reinado de Alejandro, que fundó la ciudad de Egipto que lleva su nombre, se dice que pasaron más de 10.000 años, pero algunos dicen que ese periodo abarca en realidad un poco menos de 23.000. Y como último ejemplo de estas fechas imposibles, citaré al griego Hesíodo. En su mito de las cinco razas de la humanidad, escribió hacia el año 700 a.C., que originalmente los dioses inmortales, Cronos y sus compañeros habían creado a los seres humanos. Estos héroes de excelente origen, llamados semidioses, que en los tiempos anteriores a los nuestros residían en la tierra sin límites. Voy a volver ahora a los jainistas, que como hemos visto, no son ni mucho menos los únicos que recuerdan fechas de proporciones aterradoras. Muchas crónicas jainistas son francamente revolucionarias desde el punto de vista de la ciencia moderna. Su concepto del tiempo, del Kala, parece formulado por Albert Einstein. Su unidad de tiempo más pequeña es el Samaya. Este es el tiempo que tarda el átomo más lento en recorrer la distancia de su propia longitud. Una cantidad innumerable de Samayas constituyen una balica, y un millón seiscientos setenta y siete mil doscientos dieciséis balicas, una cantidad determinada, por fin, componen un muhurta, que equivale a cuarenta y ocho de nuestros minutos. Treinta muhurtas equivalen a una oratra, que es la duración exacta de un día y una noche. ¿Se dan cuenta? Si multiplicamos cuarenta y ocho minutos, un muhurta por treinta, obtenemos mil cuatrocientos cuarenta minutos, que es exactamente el número de minutos que hay en veinticuatro horas. Pero la medida del tiempo de los jainistas tiene millares de años de antigüedad, y en un principio fue comunicada a los seres humanos por seres celestiales. Quince ahoratras constituyen, según nuestra medida del tiempo, un paksha, que es medio mes. Dos pakshas equivalen, evidentemente, a un masa, un mes. Dos meses son una estación. Tres estaciones son una llana o temporada. Dos ayunas valen un año, y ocho millones cuatrocientos mil años son un purbanga. Pero el cálculo sigue. Ocho millones cuatrocientos mil purbangas constituyen un purba, dieciséis millones ochocientos mil años. La cuenta de los jainistas llega hasta números de setenta y siete cifras. Más allá de estas cifras, los valores temporales se dan en términos de conceptos concretos, semejantes a nuestros años luz, para una distancia de nueve billones quinientos mil millones kilómetros. Podríamos estar tentados de calificar todo esto de caprichos locos, si no fuera porque los mayas de la América Central utilizan cifras igualmente aterradoras, y también las relacionan con el tiempo y con el universo del mismo modo que los jainistas de la lejana Asia. Los jainistas tomaron también de sus maestros celestiales unas definiciones de lo que es el espacio que resultan sorprendentes, y que a la larga, o por fin, hacen comprensible la relación de éste con el misterioso concepto del karma. Aquí sólo puedo presentar un breve resumen de esta doctrina extremadamente compleja y complicada, que llegué a comprender gracias a un libro del teólogo Helmut von Glasenapp. En los textos científicos de los jainistas, el átomo ocupa un punto en el espacio. Este átomo puede unirse con otros para formar un escanda, que abarca entonces varios puntos en el espacio o un número de estos imposibles de medir. Nuestra propia ciencia enseña lo mismo. Dos átomos pueden formar una cadena de proporciones mínimas, pero también existen cadenas moleculares que contienen muchos millones de átomos. Estas cadenas atómicas producen sustancias y materiales de diversas densidades. Las enseñanzas jainistas distinguen seis formas principales de cadenas o conexiones de este tipo. Fino-fino, cosas que son invisibles. Fino, cosas que también son invisibles. Fino-áspero, cosas que son invisibles pero perceptibles por el olfato y el oído. Áspero-fino, cosas que se ven pero no se sienten, como las sombras o la oscuridad. Áspero, cosas que se reúnen por sí mismas, como el agua o el aceite. Áspero-áspero, cosas que no se reúnen sin ayuda exterior, como la piedra o el metal. En el jainismo, hasta una sombra o un reflejo, se consideran materiales, porque son producidas por una cosa. Ni siquiera el sonido se clasifica en la categoría de fino-fino, sino que se considera una materialidad fina, resultado del frote de grupos de átomos entre sí. Según esta enseñanza, la sustancia fina-fina puede penetrarlo todo y, por lo tanto, puede desempeñar una influencia modificadora sobre otras sustancias. La sustancia que penetra en un alma se expresa como karma, lo que nos vuelve a llevar al renacimiento. ¿Me siguen?